Bienvenidos, tanto los presentes en la sala como los presentes a través de Internet. Una sesión más de estas presencias flamencas que en esta tarde tiene como invitado de lujo a Javier Latorre, al coreógrafo Javier Latorre. Bueno, voy a intentar en mi diálogo con él ir incidiendo fundamentalmente en aquellos aspectos de su vida profesional y en su relación con su propia experiencia vital que entiendo que más significativos son para que puedan conocer su trayectoria. Voy a empezar en un primer bloque que yo he planteado como coreografía, coreógrafo, con puntos suspensivos, leyendo un texto de algo que probablemente será un libro, un día de estos, una novela autobiográfica todavía en proceso de creación y que me ha parecido muy significativa. Para mí, que soy una persona que creo, que conozco desde hace tiempo y bastante bien a Javier, me ha parecido muy significativo y que puede permitir que nos introduzcamos desde ya en las cuestiones, en las preguntas. Dice en un momento de esta novela que Javier escribe en estos momentos. Javier Latorre, a Javier Latorre, a Javier Latorre. Cuando, de repente, ante sus ojos abiertos como platos, aparecieron en escena 16 bailarines y bailarinas con un vestuario maravilloso evolucionando por el escenario con increíble igualdad y pulcritud en pasos y desplazamientos y creando movimientos y figuras geométricas perfectas y sincronizadas. Lo más parecido que Mateo había visto eran las demostraciones sindicales del primero de mayo con Franco como supervisor coreográfico. Con este humor y con esta primera imagen asombrosa que él hace de la primera vez que asiste, según dice una coreografía, yo le traslado la primera pregunta. Desde este instante que rememoras tus ojos ya han visto muchísimas coreografías. ¿Podrías intentar explicarnos en menos de una hora lo que es para ti una coreografía? ¿Qué es coreografiar? Coreografía es una mezcla de muchas cosas. Por un lado está la parte cerebral, la parte matemática, la parte geométrica, la parte de contar compases dentro de la música, la parte de estudiar la variedad de dibujos que vas a hacer con los bailarines, la ocupación del espacio. Y por otro lado está la parte emocional, la parte en la que mediante todos esos elementos matemáticos, científicos y mecánicos, tratas de emocionar al público contando una historia bien real o bien onírica, simbólica o abstracta, básicamente. Menos de una hora, ¿eh? Menos de una hora, bastante. En 1989, con apenas 26 años, firmas tu primera coreografía, Hijas del Alba. Después de ella vendrían una larga lista de creaciones hasta rondar la cincuentena con tu trabajo más reciente, todavía creo que no estrenado, sobre Don Quijote. Me gustaría que nos fuésemos deteniendo en algunas de las que considero más significativas en tu trayectoria. Empecemos por Hijas del Alba. ¿Qué era este espectáculo? ¿Quiénes eran tus referencias en aquellos momentos? ¿Cómo era el Javier La Torre del 89, de 1989? Bueno, Hijas del Alba, en primer lugar, vamos a empezar por el principio, que son las referencias. Yo hay que tener en cuenta que empecé a pisar el escenario con cuatro años de edad. Entonces, en ambientes muy diferentes a lo que es un teatro. En espectáculos de variedades, teatros ambulantes, salas de fiestas, etcétera. Y como narro en ese fragmento que han leído de la próxima espero novela, la primera vez que yo vi un ballet serio fue cuando yo llevaba ya once años pisando el escenario. Con lo cual, el bofetón fue máximo. En ese momento, yo decido abandonar Valencia rápidamente. En una semana hago maleta, me voy a Madrid. Y a los tres meses entro en el ballet nacional. Y ahí es donde encuentro a mis referencias. Y las referencias, pues, es una barbaridad de referencias porque engloban a todos los grandísimos bailarines de mi generación que se formaron conmigo y, vamos, que nos formamos juntos. Engloba a todas las grandes figuras que todavía siguen vivas de generaciones anteriores a la nuestra. Y engloba a todos los grandísimos maestros ya desaparecidos. O sea, estoy hablando de Pilar López, de la propia María Emma, de Antonio Gades, de Antonio el bailarín, de Luisillo, del maestro granero, de Alberto Lorca, de Juan Quintero, de, vamos, una barbaridad. O sea, todos los coreógrafos con los que tuve el privilegio de trabajar y de aprender en el ballet nacional. Pero siempre he dicho que mis tres referentes principales son Antonio, Antonio Gades y el maestro granero. Por tres características diferentes, hombre, por una característica que engloba a los tres, que es la pasión por esto, que es el primer paso a dar ante todo. Y, en segundo lugar, de Antonio siempre admiraba el genio, también lo prolífico de su obra, porque fue un coreógrafo que tuvo muchísima producción y muy buena en su inmensa mayoría. Y de Antonio admiraba siempre el genio, ¿no? Antonio es un hombre que levantando un brazo te emocionaba solamente, y te hablo ya con 62 años, que fue cuando yo lo tuve como director en el ballet nacional. Luego de Gades siempre he admirado muchísimo la ética, la forma de ir por la vida y la forma de relacionarse con la gente que trabaja con él, desde la cercanía, desde la confianza, desde la amistad incluso. Pero siempre conservando ese respeto imprescindible también, por otra parte, cuando estás trabajando con 20 o 30 personas. Él conocía perfectamente el equilibrio y de él siempre admiré eso la ética y la estética, porque considero que Gades fue el que hizo que la coreografía pasara del siglo XX al siglo XXI, a nivel estético y a nivel de concepto visual. Y, por otro lado, el maestro Granero creo que ha sido el mejor contador de historias dentro de la danza española, con muchísima diferencia y con el culmen de esa medea maravillosa que hizo para el ballet nacional con Manuel Sanlúcar y con Miguel Narros. Partiendo de esta base, Hijas del Alba fue mi primera obra, como tú dices, fue una consecución de acontecimientos. Yo acababa de salir del ballet nacional en el año 87. El año 88 me fui a Palma de Mallorca a cambiar completamente el uso de horario. En vez de levantarme a las 8 y acostarme a las 9, me levantaba a las 9 y me acostaba a las 9, a las 10, pero de la mañana. Y allí conocí a Nuria Leiva, Eva Leiva y a Asun Rodríguez y a María Fernanda Álvarez, con las que montamos Ciriab Danza, que fue la primera compañía, el primer proyecto que hicimos en Córdoba. Y Hijas del Alba fue la primera obra, digamos, de argumento, de media duración, eran unos 45 minutos aproximadamente, que iba complementada con una primera parte, que bien podía ser una suite española, con piezas clásicas, en playback, o bien una suite flamenca, con música en directo. Y Hijas del Alba fue una obra inspirada, que no basada en la casa de Bernarda Alba, y era el formato de obra que yo creo que así obligadamente teníamos que agarrarnos a él por la configuración de la compañía, ¿no? Cuatro mujeres y un hombre, vale. Luego pensamos que en la casa de Bernarda Alba no sale ningún hombre, entonces ahí vino lo que vino la inspiración de, en vez de convertir a personajes concretos, convertirlos en estereotipos, ¿no? Una era la represión, que diríamos sería la Bernarda, otra era la libertad, digamos, la sensualidad, que sería la Adela, y luego estaban los personajes intermedios, que era la timidez y la ignorancia, ¿no? Cada una representaba un poquito, luego estaba el papel del ama de llaves, digamos, que era la conciencia, y luego estaba yo, modestamente, que era el deseo. El deseado. Entonces, hombre, estaba uno un poquito más deseable que ahora. Y esa fue la innovación dentro de la obra, porque cada vez que ellas pensaban en, cada vez que soñaban con el hombre, pues aparecía mi personaje detrás de una gasa transparente, como si fuera su subconsciente, ¿no? Y con un pantalón vaquero negro y desnudo de cintura para arriba, cosa que luego hizo tres años después Joaquín Cortés y se hizo famosísimo. Me siento un innovador. Un año después, coreografías también para hacer jazz danza a la fuerza del destino. Háblanos de aquel montaje, de lo que para ti significó como reto y de la gente que estuvo implicada en aquel proyecto. El primer implicado fuiste tú, que fuiste el guionista y ideólogo y director de escena de la obra. Y la fuerza del destino fue un paso más. Y, además, importante en mi quehacer como coreógrafo, porque pasé de disponer de una compañía con cinco bailarines a disponer de una compañía con veinte bailarines. Y una obra de un formato de función entera, o sea, una hora cuarenta minutos, cuarenta y cinco aproximadamente creo que era la duración, con introducción, cuatro actos y epílogo, o sea, con un formato de obra clásica, ¿no?, de repertorio. Y fue con motivo del Bicentenario del Nacimiento del Duque de Rivas, si no recuerdo mal. Cordobés, escritor cordobés, como todo el mundo sabe, que fue el autor de Don Álvaro de la Fuerza del Sino, novela en la que está basada la Fuerza del Destino, de Verdi. Y, como te digo, fue un paso importante en mi carrera porque ahí empecé a aprender a manejar cuerpos de baile grandes, a manejar personajes con muy diferentes características, de diferentes edades incluso, porque recuerdo el papel del Marqués de Calatrava, que en un principio estuve interpretado por un magnífico Enrique Pantoja, que eran ya personajes de cierta edad y fue toda una experiencia y, además, la coincidencia en estas dos obras también, para mí importante, fue que han sido las dos únicas obras en las que yo he sido padre e hijo a la vez. Yo las he montado y yo las he interpretado en sus papeles principales. Por lo tanto, son mis primeros pasos de los que estoy muy orgulloso y a las que le tengo un grandísimo cariño a ambas. Yo también estaba una jovencísima de Valle Erbabuena, ¿verdad? Fue en su primer papel en una obra de argumento, con 18 años, y su marido, Paco Jarana, fue el autor de la adaptación musical de las melodías de Verdi a flamenco. Tú has manifestado en distintas ocasiones que dos de tus grandes referencias artísticas, y uno de ellos ya ha hablado, Antonio Gades, y el otro, Arevalo, el humorista. ¿Tiene algo que ver esto con la paternidad confesada de Rinconete y Cortadillo, con tu primera coreografía del año 2002? No, hombre, lo de Gades es cierto. Y, hombre, Arevalo no ha sido un referente artístico, pero sí ha sido un referente vital, en cierta medida. Si no hubiera sido por Arevalo, quizás nada de lo que me ha pasado en esta vida me hubiera pasado, porque fue con él con el que me fui en coche a Madrid, porque no tenía dinero para el viaje. Y él había encontrado su primer trabajo, esto fue, nació todo de los principios en Valencia, donde toda esta serie de artistas trabajábamos en la sala de fiestas que había en Valencia, y entre ellos estaba, pues, Arevalo, estaba Parrita, estaba Francisco, el de la OTI, el famoso, estaba Moncho Borrajo, que estaba estudiando medicina, creo, ahí en Valencia, y también iba por los Paz para que le invitaran a copas, y decía, «Deme una palabra y te hago una canción», etcétera, etcétera. Y lo de Rinconet y Cortadillo me imagino que es la conexión entre Arevalo y el humor, en mi obra coreográfica. Rinconet y Cortadillo fue una de las obras que más cariño le tengo por muchísimos motivos. Primero, porque me supuso una cantidad inmensa de reconocimiento, entre ellos dos giraldillos a la mejor coreografía y al mejor vestuario en la Bienal de Sevilla, el premio de la crítica en el Festival de Jerez, el premio flamenco hoy, a la mejor compañía, y aparte tiene la connotación muy especial de que ha sido el primer ballet flamenco en clave de humor, desde que empieza hasta que acaba, cuando históricamente todos sabemos que en el flamenco suelen ser puñaladas, cuernos y mal rollo y mucha sangre. Entonces, es una obra que le tengo un grandísimo cariño y aparte tengo un sentido del humor muy acentuado que por algún lado tiene que salir. Y en ese momento salió por una grandísima obra con, además, unos artistas que eran solistas, primeros bailarines y cuerpos de baile, todo a la vez, con unos magníficos Dani Navarro y Nacho Blanco en los papeles de Rinconet y Cortadillo. Pero es que dentro del grupo estaba Rosario Toledo, estaba Abel Acampallo, estaba Mara Martínez, estaba Paul Vaquero, estaba una cantidad de gente impresionante, de una calidad impresionante. Una música magnífica de Juan Carlos Romero y una música, por otro lado, también magnífica, pero que ha sido una de las grandísimas pesadillas de mi carrera, que es las composiciones de Mauricio Sotelo. No sé si han tenido ustedes el placer de escuchar algo de Mauricio, pero es música contemporánea pura y dura, mezclada con flamenco de una forma que no sé cómo lo hicieron ambos, pero no chirriaba en ningún momento, pero sí muy complicada de montar. Y nada, es otro de mis niños predilectos, Rinconet y Cortadillo. Y a Revalo le tengo un grandísimo cariño y se lo tendré siempre, claro. Bueno, 2008 es un año tremendamente feraz e inspiradísimo para ti. ¿2008? ¿2008? 2004, perdón, perdón. ¿2008 tampoco estuvo mal? ¿2004, efectivamente? ¿2008 tampoco estuvo mal? ¿2004? De este año son Tarantos el musical, Triana en nombre de la rosa y el loco. Háblanos un poquito de cada uno de ellos, porque tres espectáculos tremendamente distintos y tremendamente complicados en cada uno. Los Tarantos fue un encargo del taller de músics para Focus, para la productora de Barcelona, y fue con motivo del famoso Fórum 2004 de Barcelona y fue una apuesta de un riesgo tremendo. Quizá yo es la obra con la que más he alucinado durante el proceso de montaje, me refiero, porque todos sabemos lo que es un musical. Para un musical se requiere gente que baile fantásticamente, que cante fantásticamente y que interprete y hable fantásticamente y que mantenga un personaje a lo largo de dos horas y pico de obra. Entonces, en el flamenco esto es algo inaudito, hasta ese momento lo era. De hecho, yo creo que ni los más pringados en el tema, entre los que me incluyo, confiamos en ningún momento en que aquello pudiera tener un buen final. Pero apareció Emilio Hernández, magnífico, grandísimo director de teatro, hasta hace poco director del Festival de Almagro, y empezamos a hacer las audiciones. Por allí salió Carmelilla Montoya para hacer de Taranta, por allí salió Candy Román para hacer de Zorongo, Ana Salazar, para la que no tengo palabras, haciendo una Juana increíble, porque ya sabemos todos cómo canta y cómo baila, pero cómo hablaba, yo creo que no lo sabíamos nadie hasta que la vimos. Un magnífico Juan Carlos Lérida, un increíble Rubén Olmo, en el papel del hermano de Juana, que ahora mismo es director de la Compañía Andaluza de Danza, para que se hagan ustedes una idea del percalde de gente que había. Y una música original de Chicuelo, interpretada en directo con 12 músicos, que aquello sonaba a gloria. Pues aquello fue llegar cada día al ensayo y decir, no, esto no puede ser. De cómo iba creciendo la historia, pero ya no te digo ni por día, sino por horas. De entrar a ver un momento de un ensayo de una escena, volver a irme con los bailarines, volver a entrar donde estaba Emilio con los actores y decir, esto no puede ser. Lamentablemente estuvo un mes en… Vamos, lamentablemente, no, afortunadamente, porque es muy raro que una obra esté un mes. Estuvimos un mes en el Palacio de Deportes de Barcelona y otro mes en el Teatro Albéniz, recientemente y tristemente desaparecido en Madrid. Y la obra se dejó de hacer por los problemas que conlleva mantener un elenco de flamencos. Todos sabemos, más o menos, sabemos por dónde funcionan las cosas y las prioridades en un momento dado cambian. Y eso se puede hacer en una obra donde tienes que hacer cuatro cantes o aprenderte cuatro coreografías, pero en una obra donde tienes que aprenderte un personaje entero de ese calibre, era imposible estar sustituyendo gente cada momento. Y se decidió por no hacerla girar. Luego me hablaba de Triana en El Nombre de la Rosa. Triana fue un capricho mío, porque el grupo Triana… Primero deciros que no era un homenaje al barrio de Triana, ni a nada de esto, sino al grupo Triana. El grupo Triana es parte importantísima de la banda sonora de mi vida y siempre tuve, entre ceja y ceja, la obsesión de hacer un espectáculo con música de Triana. Y ha sido una de las seis obras, porque, aunque parezca extraño, de las 52 obras que llevo montadas, solamente han sido seis para mi propia compañía. Las otras 46 obras han sido encargos de veintitantas compañías y productoras ajenas. Y Triana fue una adaptación de 15 temas del grupo Triana, traídos al flamenco. Y, como siempre, en mi carrera, con una importantísima participación gaditana también, porque toda la adaptación musical fue de Ricardo Rivera, de Ricky. Uno de los cantadores principales era David Palomar. Estaba Anabel Rivera también, mujer de Palomar y hermana de Ricky. Estaba Keiko Baldomero en la guitarra. Estaba Sergio Monroy al piano. No, pero me estaba intentando acordar de José, el bajista. ¿Era José también? Ah, Alex, eso es. Y, vamos, de siete u ocho músicos que había, prácticamente eran toda la formación gaditana. Y este fue un lujo que yo me permití darme, que tuvo muy poco recorrido también. Estuvimos en el Festival de Jerez, en la Bienal de Sevilla, en Córdoba, y muy poquitas más funciones se hicieron. Y, por último, de lo que me planteabas aquí, El Loco, la segunda obra que monté contigo, si no me equivoco también, fue un encargo para el Vale Nacional. Y fue otro grandísimo reto, quizás me están nombrando las más emblemáticas de las obras que he montado, ¿no? Ya se ve que me conocen. El Loco fue una apuesta grandísima, porque estamos hablando de una producción para 36 bailarines, no un presupuesto enorme, estatal, evidentemente, que es muy difícil que a nivel privado se pueda llevar adelante una producción de ese calibre. y contaba la historia de... También se me ha ido el nombre del muchacho. De Félix el Loco, de Félix Fernández. Este hombre, Félix Fernández, fue un bailador de Sevilla, que coincidió en que cuando Serguéi de Aguilev vino a entrevistarse con Manuel de Falla a España para montar el sombrero de Tres Picos, le pidió a Manuel de Falla que le llevara a algún sitio donde se pudiera informar de cómo se bailaba una farruca, para que alguien asesorara a Leonid Masín, a su primer bailarín, para bailar la farruca del molinero, que es parte central e imprescindible del sombrero de Tres Picos. Entonces, parece ser que Falla les llevó al Café Novedades de Sevilla, estamos hablando de 1917-18, por ahí, a verle a que vieran bailar a Félix, que era la atracción del tablao Félix y su farruca. Entonces, ellos fueron a verlo, ahí parece ser que surgen los problemas del idioma y del entendimiento, y tal, porque de Aguilev se quiso llevar a Félix a Londres para que allí le enseñara el estilo de farruca y asesorara a Leonid Masín para los ensayos. Y Félix parece ser que entendió que se lo llevaban a Londres para interpretar el papel principal de la obra, el molinero. Entonces, a raíz de esto, cuando él llegó a Londres, un flamenquito de aquella época, con bastantes pocos estudios, me imagino, y sin haber salido de su entorno en su vida, se vio en una ciudad como aquella, en una metrópoli de aquella envergadura, sin conocer el idioma, y encima viéndose o sintiéndose engañado, cuenta la leyenda, no se sabe muy bien que este hombre se volvió loco, salió corriendo del Teatro Alhambra, que es donde se estrenaba la obra, se fue a la iglesia de St. Martin in the Fields, en Trafalgar Square, se desnudó, se subió al altar mayor y bailó su farruca allí. Allí lo cogieron los loqueros, lo encerraron en el manicomio de Epson y treinta y tantos años después parece que murió. Y esta es la historia que se cuenta, no sabemos nadie si fue real o no, pero la verdad es que a nivel artístico es maravillosa y fue la que contamos en la obra, con un resultado yo creo que excepcional, con música de la parte flamenca de Juan Manuel Cañizares, la parte, digamos, abstracta o de la locura, con música de Mauricio Sotelo, una vez más, y con fragmentos, evidentemente, del Sombrero de Tres Picos de Falla. Era una obra muy compleja porque cada vez, dependiendo la música que sonara y dependiendo si nos movíamos en el ambiente del manicomio, en el ambiente del Café Novedades, en el ambiente de los ensayos del Sombrero de Tres Picos con los valets rusos de Yaguilev, el estilo de Ancístico cambiaba absolutamente igual que el estilo musical. Con Falla se bailaba Clásico Español al más puro estilo Clásico Español, con Cañizares, con la música del Tablao, se bailaba estrictamente flamenco, y además flamenco que oliera especialmente a primeros del siglo XX, y con la música de Mauricio Sotelo entrábamos en un terreno de contemporáneo incluso a veces duro. Entonces, el reto fue que esos tres lenguajes, tanto musicales como ambientales como dancísticos, no chocaran entre sí, sino que confluyeran en un todo, de lo que creo que salimos victoriosos también. Se estrenó en el Teatro Real, luego fue al Teatro del Liceo, luego estuvo en el Maestranza de Sevilla, luego estuvo en el Teatro de la Zarzuela, luego inauguró el Festival de Jerez, y luego el, por entonces, nuevo director del Vale Nacional, José Antonio Ruiz, recientemente ya ha abandonado el cargo, pues la quitó del repertorio que ofrecía el Vale Nacional. O sea, no tenemos mucha suerte con los recorridos de las obras. Una última incursión en este recorrido, entiendo que es subjetivo por tu trayectoria creadora, con un trabajo tuyo para la compañía de Soji Kojima, la Celestina. Un ejemplo vivo de la universalidad creadora del flamenco, por múltiples razones, ¿no? Kojima para mí fue un descubrimiento. Kojima es un bailador japonés de 72 años, ya cumplidos, al que conocí en el año 2007 por mediación de Chicuelo y para el que monté la primera obra en el año 2007. Esta primera obra fue, se tituló Cuatro poetas en guerra y estaba basada en poemas de Miguel Hernández, Juan Ramón Jiménez, Rafael Alberti y Federico García Lorca. En ese primer contacto, esta primera obra no contaba ninguna historia así concreta, sino también estados de ánimo de un poeta durante una guerra, en lo que tiene que ver con juventud, amor, guerra, exilio, regreso. Y posteriormente el resultado fue muy satisfactorio para ambos. De hecho, esta primera obra, Cuatro poetas en guerra, tuvo el premio de críticos de danza de Japón y nos planteamos montar algo de más envergadura. Entonces, Kojima siempre tuvo tres referentes también culturales, a nivel de procedencia española me refiero, y estos tres referentes se les murieron en el mismo año, en el año 73, y eran los tres Pablo, Pablo Picasso, Pablo Neruda y Pau Casals. Entonces, Kojima me pidió que pensáramos en una obra que aglutinara a los tres de alguna forma. Yo empecé a investigar un poquito y metiéndome por ahí por internet y tal, y me enteré, que ya debería haberlo sabido antes, de que Picasso tenía una serie de grabados sobre la Celestina. Son fantásticos. Y ahí, pues, vi el posible anexo de unión, en contar la Celestina, porque además tenía otra dificultad añadida, que era encontrar un personaje idóneo para Kojima, para un hombre con ese físico, si tiene 72 años, pues, seguramente tiene medio kilo por año, serán 36 o 40 kilos en canal, es un ser muy especial. Y yo pensé que el personaje de la Celestina le iba a que ni al pelo, entonces lo travestimos y lo convertimos en una vieja alcahueta fantástica. A todo esto le unimos poemas de Pablo Neruda en cinco de las once escenas, que salen, evidentemente, de 20 poemas de amor y una canción desesperada. Convertimos el me gusta cuando callas, porque estás como ausente en una farruca, en un paso a dos precioso, con Calixto y Melivea, evidentemente. Y la parte que le correspondía a Pau Casals, pues, lo que hicimos fue, porque Pau Casals no fue compositor en sí, fue más bien intérprete, ¿no? Sobre todo intérprete. Y sabíamos que las piezas preferidas para interpretar, las más famosas que tenía Pau Casals, eran las sonatas de Bach. Entonces, hay dos escenas que están contadas por medio de las sonatas de Bach y el final, la muerte de los amantes, es con la música del cant del Sussels, que es la pieza emblemática por la antonomasia de Pau Casals. Y con esto construimos una obra que yo, como perfeccionista compulsivo y como insatisfecho compulsivo que soy, en 45 años, 25 de ellos como coreógrafo que llevo en mi vida, he sido capaz de sentarme en un patio de butacas tranquilamente a ver una obra mía. Y esta vez ha sido la primera vez que lo conseguí. Me parece que es la primera obra que monto que no tiene ningún bajón. En todas las obras anteriores, las 49 o 50 que pudiera llevar antes de esta, siempre ha habido momentos que he dicho esto lo debería haber cambiado, esto lo debería haber montado de otra forma, pero tampoco he sido nunca una persona de arreglar coreografías ya hechas, sino de repetir errores en la siguiente. También quizá porque he tenido la capacidad de poder seguir montando, lamentablemente no todos los buenos coreógrafos la tienen, esta oportunidad. Pero la Celestina es la primera vez en mi vida que me siento en un patio de butacas a disfrutar de mi obra. Y eso para mí es algo que nunca creí que me pasara y que disfruto al máximo. El año pasado estuvo en el Festival de Jerez, creo que fue una de las grandísimas sorpresas gratas del festival porque la gente yo creo que venía al teatro con el ánimo de ver una cosa exótica hecha por japonesitos y lo que vio fue un pedazo de compañía con cinco invitados españoles en los personajes principales, pero con un cuerpo de baile de 18 japoneses y un kojima impresionante y un chicuelo tocando en directo increíble. Y esta obra estará el próximo 29 de septiembre también en el Teatro Maestranza, dentro de la programación de la Bienal de Sevilla. Si podéis no la perdáis porque es una de las obras que demuestra que lo de patrimonio cultural de la humanidad vamos a tener que ir tomándolo en serio. Que aquí los privilegios se van acabando y lo que hay es trabajo y pasión. Y trabajo y pasión en todas las partes del mundo están capacitados para tenerlo. Hoy en día nadie se plantea que para ser un buen músico de jazz haya que ser obeso, afroamericano y de Nueva Orleans. Y si aspiramos a que el flamenco llegase algún día lo que es el jazz o la música clásica deberemos ir acostumbrándonos a que en el extranjero están igual de capacitados que nosotros. Simplemente es cuestión de tiempo. Muy bien, antes de pasar al siguiente apartado en este encuentro, como yo decía, realmente hemos ido tocando algunas de las que entiendo coreografías, trabajos más representativos de lo que ha sido el proceso creativo de Javier. No he citado, por ejemplo, pues tus trabajos con la Fura de Sbaus. Desde Santiago de Compostela, Joan pregunta cómo ha sido tu experiencia en los trabajos que has hecho con la Fura. Con la Fura fueron dos trabajos los que hice. El primero fue una performance con motivo del estreno de la película de Andy García, Muerte en Granada, acerca de la vida de Lorca. En el Palacio de Congreso de Granada la Fura le encargó a la familia de Lorca una performance como preámbulo a la proyección de la película. Y aquí la Fura, pues por medio de Raúl Comba, mi compadre, pues contó conmigo para esta performance. Ahí estaba también Eva Yerba Buena, estaba Juan Andrés Maya, estaba Beatriz Martín, estaba Sol Picó. Había una mezcla curiosa de personajes por ahí y ese fue el primer contacto. Para mí un guantazo, te puedes imaginar. Yo lo que había visto de la Fura, que eran los primeros espectáculos como Sud o Sud, en los que te salía un tío persiguiéndote con una bombona del último rincón de una nave abandonada. Y bueno, para mí era curiosidad, ante todo curiosidad, decir que me van a hacer hacer esta gente. Y efectivamente me metieron en una plataforma debajo del escenario, me vistieron con un traje completamente pegado del que no podía mover más que los brazos y nos convirtieron a todos en plantitas que salían de... Entonces, cogieron a cinco bailarines muy importantes dentro del panorama pero no nos dejaron mover los pies. Cosas de la Fura. Posteriormente a esto, hice una muy buena amistad con Hansel Cereza, que era uno de los miembros fundadores de la Fura. Hoy en día ya ha abandonado el grupo. Hansel Cereza, para que os hagáis una idea de quién es, es el director de acrobacia aérea del último espectáculo del Circo del Sol, basado en música de los Beatles, y Hansel Cereza fue el que me llamó para la realmente primera colaboración importante con la Fura, que fue una biografía de Federico García Lorca, que encargó la familia de Lorca para la clausura del centenario, y me llamaron para hacer el personaje de Federico, lo que para mí fue un subidón impresionante, porque ahí me cambiaron todos los registros. Tuve que adoptar y adaptar no solamente mi coreografía, sino mi propio baile, para adaptarlo a, sobre todo, estados de ánimo del personaje. Ahí la muerte la encarnaba una cantante de color, que seguramente os sonará, Concha Buica. Me cantaba Concha Buica, y medio jazz, medio flamenco, medio... Y el baile se tenía que adaptar también a eso, y no solamente era la dificultad del baile, sino la dificultad de emocionar con el personaje. Era una obra típicamente furera, y además con la connotación de que era la primera vez que la fura usaba la palabra en el escenario, estaba llena de textos la obra. Y posteriormente, con Hansel Cereza, tuve la ocasión de volver a trabajar en Poeta para el Ballet Nacional, con música de Vicente Amigo, que fue otra de las grandes obras que he montado en mi carrera, y además con el detalle de que el propio Vicente estuvo tocando 13 días en directo con la Orquesta Sinfónica de Madrid y en el foso del Teatro de la Zarzuela. Y para esta obra, la escenografía y la dirección escénica también fue de la fura. Y luego, posteriormente, trabajé también para Eva Yerba Buena, junto a él, con Cinco Mujeres Cinco, de la que monté un fragmento. Y ahora, recientemente, acabamos de estrenar con el Ballet Nacional también en el Teatro de la Zarzuela, Ángeles Caídos, del que él ha sido también ideólogo, guionista y director de escena, y yo he hecho una de las partes de los fragmentos coreográficos. Con lo cual, la relación con la fura, no tanto con la fura, sino con Hansel, un furero de pro, ha sido larga y densa, y muy prolífica, y muy enriquecedora. Muy bien, pues pasamos ahora a un segundo apartado dentro de este encuentro, que yo le he puesto el título, es referencia de flamenco y flamenco, bailarines y bailadores, maestros y usurpadores. Y para encuadrarlo de alguna manera, leo otro fragmento de esta novela non nata tuya, que se me olvidaba antes decir el título, el título provisional es Si lo sé, vengo antes. Dice en otro momento de estos capítulos que ya tienes escrito, tras dos horas interminables, a las cinco en punto, Mateo, Mateo es el nombre que utiliza Javier para designar al personaje, que evidentemente es él, vio por primera vez la silueta desgarbada de Gades, acercándose desde el fondo de la calle. Conforme se iba aproximando aquella pequeña figura con pantalón de pana y jersey de cuello alto, se fue convirtiendo en un gigante mitológico a los ojos de Mateo, quien inmóvil, solo tambaleándose levemente por los indisimulados empujones que su amigo le daba para hacerlo reaccionar, fue incapaz de articular palabra alguna, ni siquiera para identificarse. Ya has hablado antes de Antonio, así rememora la aparición de Antonio Gades ante tu mirada adolescente en tu valencia natal. ¿Qué significa para ti, Antonio Gades? Algo has dicho ya. Háblanos de los maestros, de tus maestros, eso que siempre citas incluso en tu blog, yendo así contra la costumbre española de renegar de los maestros. Háblanos de tus particulares grandes nombres de la coreografía en general y de la coreografía flamenca en particular, más allá de lo que ya nos has contado al principio de esta charla, de los tres, de Antonio y de los dos Antonios de Granero. Yo creo que el que reniega de sus maestros es porque no aspira a serlo nunca, porque nadie quiere que le hagan lo que no le gustaría que le hicieran a él. En ese sentido, yo, para mí, mis maestros son mis padres y no solamente es que no quiera ocultarlo, sino que lo llevo muy a gala y me siento muy orgulloso porque además creo que no me parezco a ninguno. Eso yo creo también para mí que es el misterio de no aprender solamente con uno, sino de aprender con todos. La única forma de no parecerse a nadie es estudiando con todos. Para mí ya no es solamente un síntoma de respeto, sino de cariño y de reconocimiento, evidentemente. Y me preguntabas, perdón, la segunda parte de la pregunta. de tus maestros, aparte de lo que ya has estado hablando, de los dos Antonios y del maestro Granero, ¿cuáles son otras referencias tuyas de los que tú consideras tus maestros? De los que te he dicho antes, hombre, de los grandísimos coreógrafos, tú luego, hombre, ha habido maestros de los del día a día, ¿no?, de los de Amor de Dios, de los de la Escuela del Barrio Nacional y ahí tengo que citar por fuerza a Betty, Vitoria Eugenia, tengo que citar por fuerza a María Magdalena, a Aurora Pons, a Juana Taft, a Paco Fernández, a Ciro, a Pedro Azorín, a Paco Romero, a una inmensidad de maestros que no solamente los teníamos en las cinco o seis horas de ensayos con el ballet nacional, sino que luego, al terminar los ensayos, nos íbamos al mítico Amor de Dios, a la Escuela de Danza Mítica, a seguir tomando clase con los que no teníamos en el ballet nacional, o sea, que ya te digo, afortunadamente, pillé una época en la que estaban todos y todos en plenitud, ¿no? En ese sentido, mi máximo reconocimiento, ¿no? Y mi máxima suerte también. Y la segunda parte me decías a nivel coreográfico. No, básicamente era esto, básicamente era esto. Te he hablado un poco no solamente de la coreografía flamenca, sino también tu referencia en la coreografía en general, de coreógrafos. Ah, sí, sí. Sí, sí, aquí me gustaría incidir también, porque si bien de los que te he nombrado anteriormente he aprendido in situ cómo manejar a la gente, cómo se mueve, cómo tratar la música, cómo dónde meter los pies, dónde meter las escenas de grupo, cómo tratar un paso a dos, etcétera, etcétera. Yo realmente, conceptualmente, he aprendido tanto, no quisiera decir más, pero sí tanto de ellos como de coreógrafos no flamencos. En ese sentido, creo que el ballet clásico es una referencia, evidentemente, sea tanto La Celestina como El Loco, como obras de este tipo, tienen la estructura de un ballet de repertorio clásico, o sea, como de una Giselle o del Lago de los Cisnes o del Cascanueces, etcétera, etcétera. Y a nivel conceptual y a nivel de puesta en escena de ideas, los contemporáneos y los neoclásicos nos llevan un siglo y pico de ventaja en ese tratamiento, empezando desde Martha Graham. Y en ese sentido, pues tengo auténticas referencias como son Jiri Kilian, Matsek, Maurice Bellar, sobre todo, muchísimos, estaría nombrando muchísimo tiempo a Roland Petit, a Caroline Carson, una barbaridad de gente. Desde hace bastantes años tú también ejerces tu propio magisterio a través de muy distintas actividades docentes. ¿Qué intentas enseñar y sobre todo en qué insiste especialmente que no deben aprender tus alumnos? ¿En qué insiste lo que no deben aprender? Hoy en día está bastante fácil para que aprendan lo que no deben hacer les digo que pongan la tele y poco más. No, estamos también en la disyuntiva esta de si es beneficioso o no lo mediático. Y otra pregunta que yo siempre me hago. ¿Ser mediático significa ser no creativo? Parece que va una cosa unida a la otra muchas veces. En este caso, en el ámbito del flamenco, bajo mi punto de vista, no conozco tantos otros campos, pero aquí es mucha la importancia que tiene esto. Yo a los alumnos lo primero que trato de inculcarles es lo que te he comentado antes, pasión. Eso es lo primero. Yo quiero que un alumno mío que entra por primera vez a mi clase salga del estudio bailando y deseando volver al día siguiente. Igual que yo salía de pequeño del cine de ver las películas de Brunli, haciendo karate por la calle, como los locos. Esa es la primera premisa. La primera. La segunda premisa que hay que inculcar, una vez hay pasión, lo siguiente es más fácil, porque si hay pasión no hay sacrificio. Entonces, yo hoy en día como maestro, más que maestro, me gustaría hacer la diferenciación también, porque para mí el maestro es el artista que eleva a la máxima potencia su arte, y para eso no es necesario haber dado una clase. en tu vida a nadie. Para mí maestro era Antonio, el bailarín, por ejemplo, que nunca dio una clase. Para mí, yo lo llamaría docente, yo prefiero llamarme docente, porque además entiendo que un docente, un profesor, no debe solamente enseñar a bailar, sino a ir por la vida. Y ahí entra Gades, también, y tiene que enseñarle una ética. Gades decía que sin ética no puede haber estética. Y estoy completamente de acuerdo, en el fondo, si no hay ética, en el fondo hay fealdad. Y antes se pilló a un mentiroso que a un cojo, decía mi madre. Y en ese sentido, lo que trato de inculcarles es seriedad, pasión, espíritu de sacrificio, porque no todos los días se levanta uno con ganas a las nueve de la mañana de agarrarse una barra de ballet o de ponerse una bota para hacer una tabla de pies. Y entiendo, además, que es una profesión tan sacrificada como corta e ingrata, pero es tan grata cuando es grata que vale la pena absolutamente. Tú has sido un intérprete bailarín, bailador, intenso y extenso. En esta faceta sigues diciéndole un largo adiós que nunca acaba los escenarios. Estás despedido no sé cuántas veces de los escenarios. Háblanos de esta faceta tuya de bailarín, bailador. ¿Cómo ha evolucionado tu baile? ¿Sigue necesitando bailar? Cuéntanos un poco. No, no. De hecho, me he retirado una vez nada más y la próxima será la definitiva, seguramente. No, decidí retirarme hace... Va para nueve años, con cuarenta años. Primero, por el estado físico en el que estaba. Llegué a pesar 92 kilos. O sea, fue una dejade física absoluta y tampoco me preocupaba porque para ejercer la docencia y para montar coreografías no tenía ningún problema. Hombre, siempre tienes el problema de que te gustaría verte más bonito en el espejo, pero no... En mi caso, las tres facetas en las que he desarrollado mi carrera, la interpretación, la coreografía y la docencia, me han satisfecho por igual. Con lo que para mí no ha sido duro dejar el escenario o semidejarlo como estoy ahora porque ahora realmente lo que hago es aparecer en el escenario en cinco o seis ocasiones al año y por cosas concretas y especiales para mí, ¿no? Pero nunca tuve la necesidad de salir al escenario desde ese momento y... ¿y cómo ha evolucionado mi baile? En la medida en que va degradando el físico, pues por fuerza no es que lo vayas adaptando, se va adaptando solo, ¿no? Como te decía, llevo 45 años bailando casi, llevo cuatro operaciones, tres en la rodilla, una en el tobillo, tengo artrosis, estoy muy machacado ya, son muchos años, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que, hombre, en ejecución, evidentemente, en fuerza, en fondo, digamos, ha bajado, evidentemente, pero la gente dice que levantas una mano, y a mí me encanta que a la gente le guste cómo levanto una mano, pero a mí me encantaría pegarme siete piruetas y una escobilla de diez minutos todavía, pero en ese sentido estoy teniendo mucho cuidado de elegir lo que bailo, siempre piezas que tanto en el tiempo como en la intensidad estén adaptadas a la forma física que tengo ahora con casi 50 tacos ya, y, por ejemplo, he hecho Poema Sinfónico que estuvo en Jerez con la compañía de Anabel Veloso, en la que interpreto a un director de orquesta de mi edad, que vuelve a un teatro y por medio de los instrumentos que va destapando va recordando su vida. En ese sentido, pues, me siento a gusto haciendo esto, ¿no? Ahora, por ejemplo, el año pasado y este, voy al Festival Flamenco de Moscú y lo que hago aquí es un baile solista mío propio, pero lo que hago es pegarme el capricho de llevarme a gente con la que me encanta bailar. El año pasado lo hice con Karen Lugo, lo que tuvimos también con El Duende y el Reloj, una de mis últimas obras también, y este año voy con Chajareño, con La Moneta y con Hugo López. O sea, son galas en las que comparto escenario con gente que me apetece mucho, ¿no? Y sobre todo suele ser con jovencitos para que mi falta de forma esté justificada. Haznos una radiografía sucinta y como ves el baile hoy y tienes también desde tus ojos y tu nariz en qué bailadores, bailarines de futuro deberíamos fijarnos. Hoy se baila mejor que nunca, eso a nivel técnico, me refiero, ¿no? Yo no sé si es por la edad, pero a mí me da la sensación de que en mi época se vivía más para bailar y hoy se baila más para vivir. Yo nunca tuve la aspiración de tener un piso propio hasta, me parece, los 37 o 38 años y porque la gestoría me dijeron, tío, invierte en algo que si no se lo va a llevar a Hacienda. Nunca he tenido coche ni carné, o sea, ya lo único que me faltaba para volverme loco era tener que conducir y en mi época el dinero que se ganaba era para seguir tomando más clases normalmente y te alquilabas un piso entre 4 o 5 y ya está. y hoy en día yo no conozco un nene que está empezando a bailar que no tenga un coche, piso, las prioridades han cambiado, eso es evidente, ¿no? Y eso implica que por un lado se baile mejor, mucho mejor técnicamente que antes, pero que lo que ves en el escenario tenga muchas menos chichas también que antes. Hay muchas excepciones, afortunadamente, y si yo tuviera que aconsejar en quién fijarse, podríamos estar un ratillo también, sobre todo en mujeres, mujeres es cuestión, no sé si de supervivencia, pero por cada hombre que baila bien hay 10 mujeres que bailan magníficamente bien y entonces ante la cantidad pues viene la lucha y la lucha significa en que trabajan más, investigan más y hay más cantidad y más calidad y más variedad estilística también en las mujeres. Ya no te hablo de las, digamos, poquito más mayores como pudieran ser Hierbabuena, Belén Maya, Isabel Bayón, etcétera, se me van a quedar seguros, me perdonen, pero te hablo ya de gente como Consejareño, como Mercedes Ruiz, como Rocío Molina, como Rafaela Carrasco, como incontables, ¿no? Rosario Toledo, Adela Campayo, La Galván, Pastora Galván, son gente con una calidad increíble y además con una variedad que es que ninguna se parece a ninguna de las otras, ¿no? Y de hombres pues hay no tan amplia bajo mi gusto, bajo mi punto de vista, pero ahí hay un Marco Flores, un Manuel Liñán que han pegado dos pelotazos este año en el Festival de Jerez y ahí está Hugo López que yo creo que va a ser una de las grandes figuras en un futuro muy próximo de este país y ya te digo se me van a quedar pero como verás no hay nombres mediáticos en mi lista. Bueno, hemos hecho una aproximación al Javier Coreógrafo, nos hemos ido acercando también a su papel como intérprete y como docente, vamos a ir acercándonos un poquito también más a la personalidad siempre en relación con su creación de Javier. Entramos en un tercer apartado que yo lo he llamado Javier Antonio, ética y estética de un humorista frustrado. Leo otro párrafo que es el que comienza exactamente este si lo sé vengo antes de su recuerdo. Si es cierto que los afortunados tienen una flor en el culo de Jaime Almenas bautizado como Mateo Béjar se puede decir que nació con una floreada corona fúnebre enmarcando el repujado vertedero. El acontecimiento tuvo lugar una noche gris de la tarde primavera de 1963. En esa época todo era gris aunque luciera un sol radiante en Valencia. Una ciudad poco flamenca el sanatorio José Antonio nombre recurrente en su posterior renacimiento fue el lugar donde vio la luz del primer foco el del paritorio y a punto estuvo de maquillarse aunque al ver a su madre en un estado tan lamentable al médico y a la comadrona con las batas blancas estampadas en sangre y otro fluido y a la monja murcielagueando por la habitación insistiendo cansinamente para que le pusieran el nombre del santo del día de lo que le entraron ganas por primera vez fue de salir corriendo. Desde el primer momento de su vida pareció predestinado al mundo del espectáculo ya que de espectáculo aunque dantesco se puede calificar la escena que como público le tocó presenciar al llegar a su casa. El elenco estaba formado por Nicolás su padre enfermo terminal su madre Teresa desbordada e indefensa sus tres hermanos Nicolás Maite y Luis su abuela Tomasa y Pedro su tío divorciado todos ellos empotrados en un camerino viviendo azul de 30 metros y representando a diario sin día libre y en sesión continua las piezas tituladas grita un poco cuando pueda quítate tú para ponerme yo y el monólogo emblemático del repertorio de su madre que ganas tengo de morirme. Este es el comienzo de su novela. Jaime Almenas bautizado como Mateo Béjar Javier Antonio García Espósito rebautizado como Javier Latorre que esquizofrenia ¿no? Cuando te miras al espejo ¿a quién ves? No, estamos claros veo a los cuatro. No, lo de lo de ponerle un un pseudónimo o un nombre que no es el mío a la novela es simplemente una licencia para sentirme un poquito más libre a la hora de contar cosas ¿no? Íntimamente libre me refiero pues todo el mundo si es que alguna vez se edita todo el mundo sabrá que lo he escrito yo ¿no? Pero no sé me sentía un poquito más tranquilito y respecto a a la esquizofrenia yo muchas veces y soy consciente de ello me cuesta mucho separar la vida artística de la personal quizás porque es que realmente no hay ninguna separación la esquizofrenia quizás puede ser cuando cuando no me siento ninguno de los cuatro que suele ser cuando estoy cuando estoy sin trabajar cuando estoy sin bailar sin coreografiar sin sin dar clase ¿no? Pero no ha llegado un punto en mi vida además que como buen géminis tengo una amplia capacidad para abarcar diferentes personalidades ¿no? Ha llegado un momento en mi vida que son todos lo mismo y todos son la misma persona yo lo dejaría en Javier y punto pues realmente tampoco me me crea ningún conflicto psicológico ni personal ni ni de ese tipo ¿no? Con lo cual la esquizofrenia será para que me vea de fuera quizás Tu vida no ha sido precisamente un camino de rosas sin embargo la dureza de tu vivencia apenas y se ha puesto de manifiesto en tu obra ¿lo ves tú también así? ¿has escondido realmente buena parte de esa dureza de tu vida en tu obra? No ¿o no ha necesitado plantearla? No ¿contarla biográficamente como en una novela? No 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 Solamente hay un caso además si lo hubiera contado habría sido un clave de humor como aquí No 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 soy de tragedias además mi vida ha sido dura vamos dura en el sentido de que de que nací en una familia pobre de solemnidad con una madre viuda con 40 años con tres hermanos mayores sin oficio ni beneficio y en un entorno del que si no hubiera sido por esa serie de casualidades y de historias que me pasaron pues hoy en día seguramente sería un parado en un barrio pobre de Valencia que estaría jugando al domino en el bar con la barba de cuatro días y con una barriga muy gorda pero no sé por dónde iba Sí hablando de de alguna manera no has hecho presente en tu obra No porque realmente es que no soy consciente de haber sido infeliz en ningún momento de hecho los momentos más duros que he pasado que han sido muy duros muy duros vuelvo a insistir como la esquizofrenia seguramente mucho más duros vistos desde fuera que desde dentro y esto pasa porque yo llegué a Madrid en el año 79 con 16 añitos en plena explosión de todo entonces pues me pilló en medio de toda la explosión y viví de todo evidentemente pero nunca lo viví como como una tragedia de hecho gracias a experiencias de ese tipo no es algo que yo aconseje evidentemente pero gracias a ese a ese tipo de situaciones muchas veces he conocido a gente increíble he pasado por situaciones límite muy grandes que me han llevado a a conocerme un poquito más ya saber hasta donde uno puede llegar o no y y como siempre digo he salido vivo e ileso de ellas ¿no? entonces todo lo que encuentro en mi pasado y en mi vivencia son aprendizajes ¿no? no he tenido no he vuelto a repetir errores casi nunca casi nunca siempre se vuelven a cometer ¿no? pero eso es lo que te forma como persona y eso es lo que te enseña a vivir y también considero que habría sido muy difícil haber montado 52 obras de temáticas muy diferentes y uno no tiene vivencias previamente para para contarlas ¿no? si uno se tiene que basar en lo que a él le pasa para mostrar tu personalidad tanto fuera como dentro del escenario pues bienvenido sea ¿no? no me arrepiento de nada salvo del daño que moral siempre no físico que le haya podido haber hecho a gente a la que quiero mucho ¿no? pero por lo demás puede que en una de mis coreografías pero sin quererlo en cosas de Payos la que monté con música de Enrique Morente para la compañía andaluza y que clausuró el día de España en la Expo de Lisboa puede que esa obra contenga algo de autobiográfico pero es muy muy difuso ¿no? los tiempos que corren y los que vienen son muy malos tiempos para la lírica ¿crees que lo son también para el flamenco? esos son golpes bajos no 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 yo creo que en tiempos de crisis aunque sea aunque no sea el mejor camino posible para llegar a ello se clarifican muchas cosas también y se limpia mucha sobra también y creo que al final quedan los que realmente son y los que realmente son no creo que vayan a tener problemas para seguir trabajando en esto ¿no? yo de hecho el año pasado en estos cuatro últimos años estoy montando dos o tres obras por año la cantidad de cursos que doy por todo el mundo no ha bajado en ningún momento incluso eso como he vuelto a bailar un poquito pues incluso también he completado la tercera fase con la interpretación con lo cual malos tiempos para esto siempre son si aquí no nos hace caso nadie y si hablamos de la danza tengo una coletilla desde hace muchos años la cultura es la última prioridad en este país en tiempos normales y la danza es la última prioridad dentro de la cultura y el flamenco es la última prioridad dentro de la danza seguramente porque se supone que esto se mantiene solo a base de genios que se supone que salen por de motu propio así por por ciencia infusa pero nos vamos manteniendo y y creo que la mentalidad de los flamencos sobre todo en el baile y en la guitarra ha cambiado muchísimo el cante tiene la dificultad del idioma y creo que también un poquito de la cerrazón de los propios cantadores pero el baile y la guitarra se han abierto al mundo entero y ahora mismo nuestro campo de acción no es España es el mundo mundial hay países como Brasil como Rusia como Taiwán como China que están ahora mismo empezando a ver lo que es esto en Estados Unidos en México en Japón llevamos siglos ya pero los países realmente emergentes ahora mismo hay una explosión increíble y hay campo para que los que son realmente buenos trabajen de sobra en relación con esto ¿quién o quiénes deben pagar el flamenco? ¿a quiénes o a quiénes deben arrimarse los flamencos para poder llenar su nevera? a los señoritos no los yo siempre he sido contrario a las subvenciones y a y a que lo público meta mano en lo cultural yo creo que la época más gloriosa de la cultura mundial fue el renacimiento y allí no había ministerio de cultura y había mecenas y gente que disfrutaba con esto y que invertía en esto y yo creo que ese debe ser el camino porque yo lo que pido de las administraciones no es una subvención yo lo que pido es que yo me pago mi obra pero luego darme 30 funciones para que pueda ponerla en el escenario lo que falta no son subvenciones lo que falta son circuitos lo que falta es crear público y lo que falta es educar al público porque yo he tenido experiencias lamentables he estado dos años a principios 2004 y 2005 creo estuve impartiendo la cátedra de pedagogía y coreografía de flamenco en el conservatorio superior de Málaga y los alumnos solamente conocían a Joaquín Cortés Antonio Canales a Sara Vara y a Rafael Amargo no conocían a Antonio no conocían a Antonio Gade el día que murió Pilar López dije ha muerto Pilar López y me dijeron quién es yo me quería morir también junto con Pilar entonces me parece que hace mucha falta ya no te hablo del público que eso sería lo básico no, no de los propios intérpretes que son los que luego estamos obligados a educar al público en ese sentido hay una gran carencia sobre todo en la enseñanza pública los conservatorios son una máquina de diplomas no son una fábrica de artistas son una fábrica de futuros funcionarios que seguramente no van a pisar un escenario en su vida más que los propios fines de curso del conservatorio y tú no puedes inculcar la pasión a un alumno si tú no la has vivido previamente en tus carnes tú no puedes enseñar lo que no sabes y no puedes transmitir lo que nunca has sentido y esa es la generalidad en los conservatorios por acabar con este penúltimo apartado una pregunta que nos traslada Susana desde Sevilla no la he hecho yo ¿qué opinas de la Bienal de su pasado y de su presente futuro de la Bienal de Sevilla? hombre mejor que haya que que no eso seguro si acabo de decir que lo que necesitamos es circuitos la Bienal debe ser un escaparate perfecto para que las obras y los productos de cada dos años tengan la capacidad de ser vendidos ofrecidos y vistos igual que el Festival de Jerez me parece que son las dos muestras más importantes aunque el Festival de Jerez evidentemente es mucho más centrado en lo mío que es la danza y el baile flamenco y clásico español pero creo que la Bienal tiene que cumplir un papel muy importante y creo que que si hay algún problema o no es el el evento en sí el que tiene el problema sino quien lo dirija en cada momento ¿no? y todos sabemos que depende de de como en todos los aspectos de la vida cada uno tiene sus gustos ¿no? y nunca todo el mundo va a estar de acuerdo me parece que la Bienal sí que tiene un grave handicap que es que no puedes ver todos los espectáculos es imposible ver toda la capacidad toda la cantidad de espectáculos donde da tiempo de material de llegar a un sitio a otro ¿sí? esa ventaja sí que la tiene Jerez por ejemplo también por por las dimensiones de la ciudad en sí por la situación de los de los escenarios de los que dispone y por los horarios ¿no? pero creo que que debería ser un poquito menos extensa en el tiempo con una selección más profunda de espectáculos y con con la capacidad de que todo el mundo pueda verlo todo pero existir desde luego y ojalá y existieran bien en cada provincia española muy bien estamos ya en el último apartado de las preguntas que yo le quería trasladar a Javier este último apartado lo he llamado la torre y Freud en 2011 el Ministerio de Cultura te concedió el premio nacional de danza en la categoría de creación si hubieses tenido que ser tú el encargado de convencer al jurado para que te lo concediera ¿qué le habrías dicho? ¿qué mérito habrías aportado tú en tu favor para que te dieran el premio? dármelo por Dios que tengo a los niños comiéndose entre ellos no sé yo si creo que no sé no no he sido muy buen manager de mí mismo nunca creo que que para mí ha sido secundario siempre el dar una imagen externa tú lo sabes también soy bastante incorrecto políticamente hablo bastante claro y con esos datos es complicado que te concedan un premio oficial por lo tanto me siento mucho más emocionado ¿no? porque por haberlo recibido porque muy poco antes de esto tuve la ocasión de estar en el Ministerio defendiendo mi proyecto para dirigir el Vale Nacional y todo el mundo sabe que no que no lo dirijo evidentemente y la no voy a decir que fue que salí defraudado del tema porque evidentemente todo el mundo tiene derecho a exponer sus proyectos y todo el mundo tiene la capacidad de llevarlos adelante ¿no? pero mi relación con el Ministerio de Cultura para que para que todo el mundo tenga una idea cuando fui a esa reunión para defender mi proyecto para el Vale Nacional me recibió el al director general del INAEM y y le dije llevo 45 años bailando de esos 45 años 15, 16 de ellos he trabajado para el Ministerio de Cultura o bien contratado como coreógrafo o como bailarín en diferentes espectáculos o bien todos los años que estuve bailando en el Vale Nacional y montando para ellos digo ya es la primera vez en mi vida que entro al Ministerio y me dijo pues eso no sé si es bueno o es malo entonces yo a partir de aquella frase pues nunca confié ya en que en que me dieran el premio ¿no? por lo tanto fue muy satisfactorio además es en la modalidad de creación como sabéis hay dos modalidades interpretación y creación y normalmente siempre que se le han dado algún flamenco ha sido el de interpretación el de creación que yo sepa solamente lo tenemos María Pagés y Real Galván y yo lo cual es un motivo para mí añadido de orgullo porque siempre me he sentido más creador que intérprete mejor creador que intérprete o sea que muy bien recibido por lo poco esperado también y creo que cumple una etapa dentro de mi carrera y a partir de ahí a buscarse la vida pero pero ha sido una satisfacción muy grande el premio nacional de danza y lo que les habría dado al jurado habría sido mi currículum no tengo otra cosa con la que defender volvamos a Arevalo el humorista los que te conocen los que te conocemos sabemos que saben más chistas que Arevalo y que Eugenio juntos Simón Freud decía que el chiste permite la expresión de un deseo reprimido mientras que el humor es un triunfo no sin amargura del yo ante la realidad tú te ves como chistoso o como humorista hombre si en el sentido de que si uso los chistes para tapar carencias no al menos no soy consciente de ello si estamos hablando de Freud pues cualquier cosa puede pasar pero yo no yo no me siento así yo lo que si me siento es un comediante en toda la extensión de la palabra y me encanta interpretar papeles se me dan bien los chistes tengo mucha memoria tremenda mucha no tremenda no 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 y no sé además ya te digo son muchos años trabajando con flamenco que me parece que es el gremio con más sentido del humor con diferencia que hay en el mundo y ha sido un almacenamiento en el disco duro continuo ya no solamente de chistes sino de adécdotas y tal y en el sentido de en el aspecto del sentido del humor creo que va todo un poco unido lo que pasa que mi sentido del humor es muy ácido muy corrosivo por momentos incluso hiriente por momentos y eso me lo puedo permitir porque es el primero que me río de mí y creo que es lo más sano del mundo reírse absolutamente de todo con ciertos límites etcétera pero pero por qué no hoy en día yo alucino no se puede contar chistes de mariquita ni de cancoso ni de jorobado pero ¿de dónde vamos a llegar? o sea ya si le unimos ya que dentro como se te ocurra convocar una fiesta por internet te vas dos años preso y esto ya no hombre no me parece que el sentido del humor es imprescindible y el contar chistes cuando el momento lo requiere pues parte de mi sentido del humor pero no es ninguna carencia psicológica ni ningún trauma infantil bueno pues una última pregunta por mi parte para antes de dejar luego la posibilidad de que se hagan preguntas cuando Pepe Castaño el coordinador de este ciclo me propuso entrevistarte yo lo primero que le dije que tú no necesitabas entrevistador que realmente tú te podías entrevistar a ti mismo pero como insistió que estoy pero si te dejo la última pregunta para ti ¿qué quiere preguntarle Javier La Torre a Javier Antonio García Espósito o al contrario? lo único que que me reconcome un poquito es el tema de de la muerte pero no es un y eso no me lo podría contestar yo mismo porque tampoco lo sabría pero el tema de la muerte es un tema que no yo no tengo miedo a la muerte lo que tengo es rabia por no saber qué pasa si es que pasa algo o sea a mí me dice alguien con toda seguridad no pasa nada pues yo ya me quedo tranquilito ¿sabes lo que te digo? aquí se acabó todo pero a pesar de ser un agnóstico redomado y antireligioso por naturaleza siempre a uno le queda la esperanza de que pase algo ¿no? de que haya algo por ahí no sé no sé es la única gran duda que tengo y tampoco pienso mucho en ella tampoco me dedico más a disfrutar de lo que tengo seguro que es lo que hay y tal si me tuviera que preguntar algo pues me lo preguntaría a mí mismo pero si me pudiera hablar conmigo cuando tenga 30 años más ¿no? me preguntaría ¿hasta qué edad has conseguido estar bailando? no pero no no tengo muchas más curiosidades acerca de mí ya me conozco demasiado bien muy bien bueno pues hemos ido recogiendo algunas preguntas que nos han ido llegando vía internet pero es el momento de las personas que están en la sala si quieren conocer o preguntar algo a Javier es el momento ¡oha! qué curiosidad ya lo he dicho casi todo pues yo sí que quiero decir algo para para despedirme de los que estáis aquí y de los que estáis por ahí por por las ondas electromagnéticas y los cables de fibra de vidrio yo quisiera decir que quiero agradecerle en el alma a Pepe Castaño a la Universidad de Cádiz el que hayan contado conmigo porque para una persona como yo que tuvo que irse del colegio con 13 años estar hablando en una universidad es un hito importante ¿no? y quiero agradecerlo doblemente porque es aquí en Cádiz mi hija pequeña es gaditana su madre es gaditana he pasado muchos años muchos veranitos en la caleta y en los pabellones militares ahí en la octava planta divisando toda la ciudad Cádiz en mi en mi casa también y no diría mi segunda casa es mi primera casa paralela a Córdoba y y nada eso es decir que para mí ha sido un orgullo y un privilegio enorme el estar con todos vosotros aquí gracias pues muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a la organización y hasta otro día muchas gracias aplausos